Muy buenas mis relámpagos de Crash Bandicoot 3 en el Warzone parte 24 y nos toca Enegin pero no lo hace Crash, lo hace Coquito Coquito a Coquito a Poquito al Coco Crash, Coco vamos a ganar Enegin, Nebra, Tonic puto chiste de mierda que he hecho antes vale, a ver, espérate que la rueda no me va bien vale, espérate los controles hay que habituarse vale, vale eso, nada un poco trampa vale vale dos fuera a ver chicos nos lo pasaremos a la primera o moriré con el anterior del Enegin va, rómpete ya pesadilla en la cocina apunto donde puedo la verdad porque vienen muchos cohetes vale se rompe se rompe uno quedan dos toques uno ninguno pero ahora creo que nos ha acabado aún correcto nos ha terminado aún ahí tenemos al Tigre detrás a Puma o pura como el coño se llama uy bueno nos ha dado estas manos quizás son los demás pues se sacudan vale 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 vamos bien entre comillas no sé si estoy dando alguna bala a la manita esta el disparo de ahí molesta me da me va a dar me va a dar me dio este vos sí que no lo quiero repetir no puede ser no me gusta nada vale aquí va la mano esta apuntar cuesta la vida y más también os lo digo vale vale el otro en el medio y el otro arriba vamos vamos 72 de vida perfecto vamos otro que te vas a morir ya hombre muere con orgullo una vamos a la primera que te mueras francotirador ahora me da el bazooka es verdad que no lo tengo aquí tonto yo me confundí con mi otro partido y yo dando el L2 claro que bazooka va a sacar si no hay si no hay bazooka 4 minutos eh se ha alargado la pelea pero no porque ha muerto eh madre mía chico me lo he cargado la primera uno de los boss más difíciles del video game bueno chicos espero que como siempre os haya encantado el gameplay dale like y suscribiros hasta el próximo video adiós Gracias.